Ahora vamos a continuar con la premiación Bueno, aquí hay un aporte que está haciendo tanto el club como nuestro ganador del primer lugar, Gallero del Año de 500 mil pesos para el Instituto de Niños con Cárcel de República Dominicana El 50% lo va a poner Luis y el otro 50% lo va a poner el club Ese fue un acuerdo que arribamos Para hacer esta donación tan loable, tan importante ya el año pasado, creo hace dos años estuvieron por aquí y también le hicimos una importante donación de manera que recibe este cheque simbólico del Coliseo Gallístico de Santo Domingo al Instituto de Niños con Cárcel de República Dominicana 500 mil pesos oro dominicano Bueno, recibalo y espero que le den el mejor uso posible Luis, ven para que también... Buenas noches, mi nombre es José Ramírez Yo soy actualmente el director del Instituto Nacional del Cáncer Vinimos hace dos o tres años aquí y se hizo una actividad similar a esta Se recaudaron fondos importantes, fondos que fueron a salvar vidas Ustedes salvaron vidas con lo que hicieron en esa oportunidad Vidas de niños con cáncer El cáncer en la etapa de los niños es poco frecuente pero tiene la ventaja de que la gran mayoría de ellos se pueden salvar Y podemos salvarlo con recursos económicos O sea que ustedes aportaron en ese momento recursos que salvaron muchas vidas de niños con cáncer Esto lo vamos a utilizar de la misma manera Muchísimas gracias Le doy gracias a Nelson El mejor presidente que hemos tenido Tenemos que darle gracias como tenemos este club El mejor que existe en el Caribe y quizás en todo el mundo Yo estuve aquí el miércoles y la presentación que hizo la Junta Directiva Y el presidente fue impresiva Estamos en una situación muy sólida Y por eso tenemos este club vibrando como está vibrando en estos momentos Nelson, muchas gracias Muchas gracias a la Junta Directiva Por apoyar Por apoyar Esta petición mía Y Al señor Baje Lo voy a coger un segundito Porque Baje, yo me siento al lado de Baje, venga para acá Que Baje Estaba preparado Estamos preparados Estuve hablando con Baje Que en el mes de diciembre le presentamos al presidente Le vamos a presentar una jugada específicamente Para muchas identidades Que necesitan ayuda en el país Y yo y Baje Y vamos a Anderson A Arami A muchos Que son aquí Tan importante en el gallerismo nacional Que nos den apoyo Y yo creo que lo vamos a tener Y vamos a hacer una cosa Que no se ha visto nunca Gracias presidente Déjame no coger más tiempo Gracias a ti Por este gran aporte Que has lo hecho posible Tú con tu torneo que ganaste Y que dedicaste Parte de tu premio A aportarle a esta noble causa Gracias a ti Miren, para esa actividad Que vamos a hacer Para diciembre Claro No solamente El señor y yo Que vamos a contribuir ¿Verdad? Nosotros esperamos la colaboración De cada uno de ustedes Yo sé que aquí Lo más que hay Es corazones nobles De manera que contamos Con cada uno de ustedes De la primera fila Hasta la última Muchísimas gracias Así será Baje Así será Entrega del trofeo Creador del año El Coliseo Vallímpico De Santo Domingo Incorporado Alberto Bonetti Burgo Otorga El precedente trofeo A Luis Alonso Creador del año Dado en Santo Domingo República Dominicana Durante los años 23 y 24 Por la Junta Directiva Nelson Hernández Presidente Y doctor Rafael Marte Secretario Este es el trofeo Que lo va a recibir Luis Alonso Como Creador del año Y el doctor Terrero Le va a hacer entrega De la parte metálica Buenas tardes El Coliseo Vallímpico Don Alberto Bonetti Burgo Hace su aporte Por Creador del año De 300 mil pesos Felicidades Licenciado Luis Coliseo Vallímpico En Santo Domingo Incorporado Alberto Bonetti Burgos Otorga El presente trofeo A Luis Alonso Traba la rumba Primer lugar Promedio 631 puntos Es un promedio Aquí Atronómico De manera Con fuerte Aplausos Para Don Luis Dado de Santo Domingo República Dominicana Durante el año 23-24 Licenciado Don Alberto Grande Presidente Y doctor Rafael Márquez Secretario Don Luis Reciba Este merecido Trofeo Y espero Que su señora Se permita Que usted Lo pague Un lugar Que siempre Le recuerdo Este noble momento Aplausos 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 Buenas El aporte Del Coliseo Son 600 mil Pesos Felicidades Aplausos 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 Bueno Bueno Vamos a dejar que el El último Y quiero hablar Porque yo tengo que Darle muchas gracias A A A A Todo ese equipo Que yo tengo Aquí Pero es un Aplausos Don Liceo Ballínico de Santo Domingo, Alberto Bruno de Burgos, otorga el precio del trofeo al Trabajero del Año, que ganó César Jaros, Richard Solzano, y que ganó César Jaros, que ganó César Jaros. Bueno, señores, quiero darle las gracias a todo el público que asistió hoy a esta gran jugada de los premios del Gallero del Año. Pero el premio no es de Luis Alonso, sino de ese equipo que está ahí, que son los que luchan día a día en la gallería. Muchísimas gracias y a Jugar Gallo. Bueno, en estos momentos, mi hija, pero ganamos el Gallero del Año de Santiago, Utesica, de este país, donde es el país más organizado y tenemos la mejor gallística mundial. Mi hijo tiene la faja, yo creo que esto va a ser una... La nueva modalidad que yo creo que está buscando, yo tengo a Mondié, que la foto de Mondié el año pasado, yo creo que tuvo más de 100.000 pistas. Mondié, venga para acá. Usted, usted es un pilar, conocido mundialmente como Mondié. Mondié, ponga la faja, como la puse el año pasado. Este hombre es famoso hasta donde no juegan gallos. Todo el mundo conoce a Mondié. Wow, gracias. A mi familia, que ellos me dicen, pero tú todavía con los gallos, cuántas veces tú estás hablando con Chicharrón, cuántas horas y cuánto tú le dediques, y la televisión y todas las cosas que yo cuando estoy atendiendo las empresas mías. Mi familia, Isla, mi hija del medio, Rebeca, Luisito, Yeri, mi Yerna Dominicana, mi familia Dominicana, tengo una nieta aquí de San Cristóbal, para que sepan. Carmen, el equipo de la rumba, no podemos dejar el trabajo que hacen estos muchachos para que ustedes vean los gallos de nosotros exhibirse de la manera que se exhiben aquí. No por mí, yo pongo un pedacito, Chicharrón pone otro pedazón y los muchachos terminan. Gracias a los muchachos, quiero darle gracias, quédense, que van a ver gorras ahora, van a ver las gorras. Gracias a Iribar, donde está HR Uniforme, que para las gorras las diseñó él, le diseñó a los muchachos los uniformes. Uniforme, Nelson, ya no te puedo decir más, agradecido por tu liderazgo en este coliseo y gracias a todos. A los asesores. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.